En un hecho sin precedentes, quien fuera presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, enfrentó durante sus funciones un proceso de desafuero y separación del cargo, luego de ser acusado como presunto responsable de homicidio y robo calificado. Cinco días transcurrieron desde que la Fiscalía solicitó a la Legislatura del Estado el desafuero y separación del cargo del entonces funcionario público hasta que fue aprobado por mayoría en el Congreso Estatal. De esta manera enfrentará a la justicia como ciudadano sin inmunidad de su cargo, un hecho considerado inédito tanto en el municipio como en el Estado.